No estoy de acuerdo con los paros, así que nunca hice paro. ¿No le parece una buena modalidad de protesta? Puede llegar a serlo en condiciones, digamos, verdaderas de que cada sector se ocupe de hacer un paro sin perjudicar al resto de la población. Para mí es una reverenda boludez. Porque la gente no puede salir a trabajar, hay gente que vive. Como las empleadas domésticas que se vive al día, no solucionan nada. ¿No puede trabajar esa gente, dice, por el transporte, por donde era micro? No había micro. No había micro. La verdad que no entiendo qué es lo que pretenden. Acatado por bastante cantidad de gente, pero bueno, también otro trabajo. Creo que es una respuesta de la necesidad que tiene la gente de poder sobrevivir, de llegar a fin de mes, de cubrir las necesidades básicas que hoy por hoy realmente están muy vulneradas. Mal. Muy mal. No está como para hacer un paro. ¿No está de acuerdo con la modalidad? ¿Con qué? No, no estoy de acuerdo. No está como para hacer paro, te digo. Sí. ¿En qué sentido lo dice, digamos? Y sí, porque como está el país, está todo fundido y no va a hacer un paro. No hubo colectivo, no hubo transporte. Y encima los piqueteros. O sea que para mí no fue un paro normal. Digamos que el impacto fue que no hubo transporte. No hubo transporte, exactamente. Y tampoco hubo libertad de trabajo con los piqueteros que no te dejaban pasar. Para mí, por el tema de la política de Macri, fue contundente. Por el tema de faltó transporte, todo eso. ¿No es una buena medida? Sí, porque económicamente no estamos ganando lo que tenemos que ganar. Para mí, no sé si está bien para los restos de los argentinos. Al Pepe. No arreglamos nada con el paro. Siempre perdemos todos. La gente no puede ir a trabajar porque, viste, dicen, uy, qué mérito, no fue nadie. ¿Cómo vas a ir? En avión.